Buenas noches México, buenos días Japón, buenas nalgas, las que tienen a conseguir. Reporte de última hora, el gobierno de la salud del Estado de México ha declarado que queda prohibido saludar de mano y de beso. Ahora de adelante daremos a Rimones, ahuao. Eso es todo, ahora les daremos un ejemplo y continuamos con su transmisión, gracias. Música Desde este día hasta quien sabe cuándo... Ya me confío. Jajaja Música Música Música